Hola, hola, bueno, voy a hacer unos michirones, pero distintos. Resulta que a mi madre le gustan las manos de cerdo en los michirones, que a mí no me gustan y nunca los pongo, pero como está malita, pues voy a poner manos de cerdo, habas que son totalmente tiernas de mi huerta, laurel, unas guindillas o cayena, ajo, tomate, cebolla, jamón, tocino, chorizos, y como no, la patata, que eso ya será al final. Pues bueno, voy a empezar a meter cositas, voy a empezar con la carne. Las habas, como son tiernas, lo echaré lo último, porque con muy poquito tiempo se hacen. Vamos a echar las manos de cerdo lo primero. Ahora voy a trasear jamón y chorizo. Mirad, el tomate, como no me gusta con tres tropezones, yo lo paso por la batidora. Tomate triturado, ahora le voy a echar cebolla, ¿veis? Bueno, el tomate y la cebolla totalmente triturados, voy a echar el laurel, ¿la veis? Ahora el tomate y la cebolla, esto es para que no salgan tropezones. Sale rico, pero no, el caldo espeso, pero sin tropezones. Voy a por lo siguiente. La guindilla, le echo dos. Os diré que lo que pica de la guindilla son las siguientes. Los ajos, también los paso por la batidora. Bueno, pues echando los ajos también. Bueno, vamos a echar jamón troceado, ¿veis? Ahora el chorizo troceado. Y la panceta, aquí está. Va troceada, lo que pasa es que la tenían en congelados, pero está totalmente troceada. Cuando empieza a hervir, se va separando toda. Mirad, la panceta troceada. Vamos a echar las habas, pero necesito las dos manos. Ahora les enseño cuando ya estén todas echadas, que se verán flotando. Bueno, pues las habas echadas, ¿veis? Se han quedado arriba, flotando. Pues ahora, aquí hierva, con todos los ingredientes de los michilones. ¿Vale? Bueno, le he echado un poquito de pimento, pero solo un poquito. Bueno, plato terminado. Mirad, aquí está. Solamente faltan las patatas, que le faltan un pelín. Y las voy a dejar, pero bueno, para que veáis, mirad. El jamón, el chorizo, la panceta, la patita de cerdo y la chava. Un plato muy, muy completo. Como veis, una buena olla he hecho. Pues nada, esto es michilones. De otra forma distinta a la que normalmente la hago. Con manitas de cerdo, que normalmente yo no le he hecho.